Sergio te dedico el tango Viejo Buenos Aires. Viejo Buenos Aires, cómo has cambiado, rincón de mis amores, sueño de tus albores que escondieron la tristeza en tus honores y en tus cantores que ya no se oyen más, ¿dónde estará? Oh, mi Buenos Aires, creciste en luces como buscando el cielo, tampoco te quedó del tiempo aquel la voz de Carlos Gardel. Ayer rodaban tus tangos de Villa Crespo y Pompeya, el tiempo nada dejó y en tu brillada estrella todo cambió. Carré corriente, dulces musas de bohemia, Quiero amarrado a vivir, a tu querer hasta morir, mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Oh, mi Buenos Aires, creciste en luces como buscando el cielo, Tampoco te quedó del tiempo aquel la voz de Carlos Gardel. Ayer rodaban tus tangos de Villa Crespo y Pompeya, el tiempo nada dejó y en tu brillada estrella todo cambió. Carré corriente, dulces musas de bohemia, Quiero amarrado a vivir, a tu querer hasta morir, Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver.